hola cartel amigos como estan sean bienvenidos a esta edicion especial nos lanzamos este martes gracias a konichiwa festival a expo magia cinépolis a la premiere de fade stayner la nueva pelicula de anime que konichiwa festival nos trae para este 2018 y la verdad es que la película esta increible esta fantástica aquí podrás ver el link para que vayas y te platiquemos un poco de la reseña y veas más o menos de qué va este anime vamos a ver todo lo ocurrido este martes en la premiere estuvo increíble los fans estaban fascinados la gente se la pasó súper súper chévere y pues muchísimas gracias a konichiwa a expo magia cinépolis por habernos invitado vamos a ver el día de hoy junto con un gran grupo de personas vamos a tener la premiere exclusiva de fade stayner la versión en película ahora de este famoso anime ha llegado a méxico y lo podrás ver en todas las pantallas cinépolis alrededor del país todo gracias a konichiwa festival entonces vamos a ver qué tal nos va vamos a ver cómo se divierte la gente vamos a ver cómo se divierten con esta película de anime cuéntanos chicos les gustó la película así estoy entretenido si estuvo buena pues estuvo bastante interesante y bastante bien la verdad la verdad se siente genial pues la verdad está muy bien que lo hagan cada temporada y pues si está bastante bien que hagan este tipo de eventos cuéntanos primero antes que nada recomiendas la película para todos los fans que les gusta fe de stayner si eres fan de fe de stayner tienes que ver la valla está imperdible si eres fan te viene la la expo mag 17 18 febrero invitamos a todos a que vayan a que asistan en el world trade center de veracruz que vamos a esperar de esta expo en próximo febrero bueno primero que nada la voz de la legendaria candy candy de todas las mamás para todas las abuelitas para toda la gente que vivió el drama de candy candy oye está imperdible no además de que pueden encontrar playeras gorras souvenirs y webs coleccionables todo lo que te puedas imaginar todo lo que quieras acerca de de anime de cómic va a estar ahí entonces vengan a la expo mag agradecemos las facilidades que nos dieron cinepolis la expo mag y con el chihuah festival volvemos con más anime